Al final la tabla refleja que hemos hecho muchas cosas bien. Creo que la temporada hasta ahora está siendo buena, pero creo que tenemos que rematarla con estos últimos 10 partidos para conseguir el objetivo al final. Si no te salvan, de nada sirve lo que hayas hecho hasta ahora. Hasta ahora me estoy encontrando bien. Me gustaría hacer las valoraciones a final de temporada y ver hasta dónde hemos llegado y lo que hemos conseguido. Pero hasta ahora me estoy encontrando bien, me estoy encontrando cómodo y con la confianza del míster, más no puedo pedir. Bueno, empieza la parte más importante de la temporada, donde se decide todo. Todo abierto y creo que lo importante es que llegamos en una buena dinámica, en un buen momento. Creo que esta semana nos ha venido para trabajar muy bien, para ponernos a tono para esta recta final y la afrontamos con garantías de ir a por cada partido. Todo por decir, pero está claro que la situación en la tabla te da motivos para creer, para saber que hemos hecho muchas cosas bien y para seguir insistiendo en esas cosas y hacer un buen tramo final de temporada para conseguir el objetivo. ¿Cuál crees que va a ser la clave? ¿Por qué crees que el Elche se va a salvar, va a conseguir ese objetivo? Bueno, creo que el equipo se ve una mejoría notable, sobre todo en cuanto a orden, que creo que va a ser clave, sobre todo para enfrentamientos directos. Al final queda mucho enfrentamiento directo en una zona que está muy apretada y creo que el orden y la solvencia que está teniendo el equipo creo que va a ser clave para afrontar cada partido, empezando por el Betis. El Betis está siendo uno de los mejores equipos en este 2021 y creo que va a ser un partido muy exigente porque el Betis creo que allí nos superó. Creo que a nivel de fútbol estuvo por encima de nosotros y bueno, tenemos esa gana de resarcirnos de aquel partido, de hacer las cosas bien y de ponérselo nosotros también difícil al Betis. Va a ser un partido muy difícil porque viene muy bien, pero jugamos en casa. Hasta ahora hemos ganado los dos partidos con el nuevo míster en casa y vamos a por ello, confiamos en poder ganar ese partido. Sobre todo tener la cabeza fría, saber que cada partido es un mundo, que vendrá momentos difíciles dentro de ese tramo final y que tenemos que estar preparados para afrontarlo. Tenemos que hacer nosotros, que eso sea clave. Al final tenemos seis en casa y cuatro fuera, tenemos que ganar. El C de domingo tenemos que ganar porque al final muchas acciones pasan también por ese partido y tenemos que darle la importancia que tiene. Qué pena que tenga que seguir siendo sin gente. Pues sí, se hablaba mucho de ya por estas fechas poder meter gente a los estadios, pero bueno, de momento no está siendo posible, pero bueno, confiamos en que con ellos o sin ellos consigamos el objetivo para que el año que viene puedan disfrutar de una temporada completa en Primera División. Notando mucho el apoyo, como te dices tú, en redes sociales y todo lo extra deportivo, digamos, en el estadio, que sigan empujando, que sigan apoyando, que al final esto es de todos y lo disfrutaremos el año que viene en Primera División.